¿Qué tal? Bienvenidos a Televistazo. Este viernes el presidente del Nacional de Creos, César Monge, informó que detectaron más de 2.400 actas con presuntas inconsistencias sobre los resultados de las elecciones presidenciales. Estas nuevas actas, bajo sospecha, se suman a las 1.795 presentadas el pasado miércoles en Guayaquil y por las que se impugnarán los resultados. Hola, Gaby. Buenas tardes a todos. Los simpatizantes de Guillermo Lazo exigen nuevamente al CNE el recuento voto a voto para bajar la tensión en el país. Paul Romero con el informe. Los dirigentes de la coalición Suma Creos se reunieron en Quito para informar sobre supuestas pruebas adicionales de irregularidades en las actas de escrutinio con los votos de las elecciones del pasado domingo. El presidente nacional de Creos, César Monge, señaló que detectaron actas con inconsistencias adicionales a las 1.795 presentadas el pasado miércoles en Guayaquil. En este caso estamos hablando de 2.448 actas que también tienen inconsistencias numéricas. Es decir, si sumamos las 1.795 actas de la última reunión en la cual presentamos pruebas y a ellas le sumamos estas 2.448 estamos hablando de que hasta el momento como prueba de que todo este proceso ha sido irregular porque no solamente la irregularidad está en el tema de las actas como ya hemos conversado previamente estamos hablando de 4.243 actas irregulares y esa suma representa más de 1.200.000 votos. Pero ¿cómo descubrieron estas nuevas inconsistencias? Le preguntamos al prefecto de Azuay, Paul Carrasco e integrante de la coalición Suma Creo. Del control que hicimos nosotros internamente de las actas que nosotros tenemos las originales en posesión nuestra y que mostramos el día de hoy. De eso detectamos inicialmente 1.790, luego en una revisión nueva encontramos 2.400 más por lo tanto estamos hablando de más de 4.000 actas. Según Monge, por esta razón solicitan al Consejo Nacional Electoral que de paso al recuento voto a voto de los resultados y que para ello ya iniciaron con el proceso legal correspondiente. El día de ayer nosotros presentamos un escrito fundamentado en la ley, en el Código de la Democracia que le permite al CNE contestar ahora. No tiene ni siquiera que notificarnos para hacer un proceso de conteo voto a voto. Y estas pruebas, por supuesto, serán todas parte del proceso de impugnación que pedirá el reconteo voto a voto cuando finalmente se le ocurra al Consejo Nacional Electoral comunicarnos que ha terminado su proceso. Añadió que agotarán los recursos administrativos y jurisdiccionales que contempla el Código de la Democracia para la revisión de los resultados.